Muchachos, me dijeron que dibuje a Seitama Bueno, vamos a comenzar por acá ¿Sí? Este Sanki ya está más en esta temporada de dibujos rápidos, así que lo vamos a hacer super, super rápido ¿Ya? Hacemos esto Primero comenzamos con nuestra cara, con nuestra cara La forma de nuestra cara Vamos a bajar fino por acá Recuerdemos que cuando Seitama se pone serio la cara le cambia mucho ¿Sí? Subimos Y por acá está nuestra orea Seguramente cuando estén bien este video yo ya esté cumpliendo año Cumple el 19 de junio para los que no se vieron Así que desean un feliz cumpleaños Ahí está nuestro cuello Entonces y bueno, nuestra cabeza que es más acá arriba ¿Sí? La cabeza sale por aquí Torea Ahí Y aquí está la calva De nuestro superhéroe Listo Ahí sí Luego hacemos nuestras cejas Nuestra ceja que va hasta aquí Fina Nuestra ceja que va por acá Fina también Así muy fina Así muy fina la ceja de Saitama ¿Ok? Nuestros ojos son particulares Parecen No son como las de Dragon Ball Que son fáciles Estos sí son O como De ser humano Podría decir Así muy fina la ceja de Saitama Y mirando hacia el frente ¿Ok? Luego se me muestra otra parte Por acá Así Hacia arriba también Y mirando hacia el frente Ahí Ya Aquí se me muestra nariz Larga Hasta abajo Y ¿Sí? Un tipo de sombra Así Y nuestra boca Que está cera Y totalmente cera Así Ahí Y por acá va a salir nuestra Otra oreja Así Hacemos la capucha Bueno la La bata de superhéroe Así Por aquí va a salir nuestro cuello Ahí Y por acá igual Nuestra bata de superhéroe Ahí está Bueno creo que no le falta nada más Un detalle aquí de la frente Pero de ahí no le falta nada más La cara creo que es un poco más acá Más fina Así Ahí ¿Ya? La ceja un poco más acá Un poco más detalle Nuestra ceja Detalle más acá arriba Y detalle más acá arriba Ahí está